Poeta provinciano, pajarero, vengo y voy por el mundo desarmado, sin otro sí, silbando, sometido al sol y su certeza, a la lluvia su idioma de violín, a la sílaba fría de la ráfaga, sí, 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 soy un desesperado pajarero, no puedo corregirme, y aunque no me conviden los pájaros a la engranada, al cielo o al océano, a su conversación, a su banquete, yo me invito a mí mismo y los acecho, sin prejuicio ningún. Yugueros amarillos, tordos negros, oscuros por moranes, pescadores o metálicos virnos, ruiseñores, vibrantes, colibríes, codornices, águilas inherentes a los montes de Chile, loicas de pecho puro y sanguinario, cóndores iracundos y sorsales, peucos inmóviles colgados del cielo, yugas que me educaron con su brino, pájaros de la miel y del forraje, del tercer pelo azul a la blancura, pájaros por la espuma coronados, o simplemente vestidos de arena, pájaros pensativos que interrogan la tierra y picotean su secreto, o atacan la corteza del gigante, o abren el corazón de la madera, o construyen con paja, greda y lluvia, la casa del amor y del aroma, jardineros suaves o ladrones, o inventores azules de la música, o tácitos testigos de la aurora. Yo, poeta, popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida, pájaro a pájaro, conocí la tierra, reconocí donde volaba el fuego, la precipitación de la energía, y mi desinterés quedó premiado, porque aunque nadie me pagó por eso, recibí aquellas alas en el alma, y la inmovilidad no me detuvo.